Llegamos a Chile en diciembre de 1948. Un grupo de belgas de varios matrimonios, pero de misma familia. Un cuñado chileño, José León, nos avisó que había posibilidades de conseguir tierra en Chile, que era importante y de integrar en familia. Estudiamos esta posibilidad y por fin la realizamos. Cuando llegamos a la primera vista del lago, bajando desde Perito Moreno, ahí realmente mi papá quedó, pero se paró el auto y dijo, ¡qué maravilla! Y le salió una palabra muy fuerte para saludar este espectáculo. Primera vez que él veía el espectáculo del lago inmenso entre la cordillera rodeado de las montañas. Realmente fue una suerte y yo me acuerdo siempre del entusiasmo de mi padre. Frente a un paisaje lo dejaba, pero muy, muy feliz. Una sensación fantástica. Es como te dijera, el contacto con la naturaleza, con la fauna, con los animales, con lo que a uno le gusta. Yo diría, uno está más cerca de Dios aquí en la Patagonia. Cuando uno sube a un cerro, por ejemplo, en el Lucas Bridge, el cerro que está ahí al frente, el hecho de llegar a la cumbre, uno siente esta inmensidad, esta extensión que hay, este valle. Fantástico. Espacio, hay espacio aquí. Estancia Valle Chacabuco, al sur del lago General Carrera. Estancia Valle Chacabuco, al sur del lago General Carrera. Mi padre empezó, se interesó por todo este lugar, bueno, cuando llegó a Chile. Y, en el fondo, yo personalmente agradezco a mis padres que hayan tomado la decisión de venirse por acá. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Chile Chico? Bueno, recuerdo de infancia, hay muchos recuerdos. Recuerdo una linda infancia, con los primos, con los hermanos. Recuerdo el de la escuela, el recuerdo de la casa de Chile Chico. Recuerdo de la familia. Bueno, hay mucha historia, hay mucha anécdota. En 1948, 58 colonos belgas dejaron un país asolado por la Segunda Guerra Mundial, y se instalaron en la Patagonia de Aysén. Pertenecían a familias acomodadas, y decidieron invertir su fortuna en una tierra casi virgen, en el extremo sur de América. Sumaron su presencia, a un puñado de colonos chilenos, los únicos que se habían atrevido un par de décadas antes, a enfrentar esta región solitaria, verdadero reino de las fuerzas majestuosas de la naturaleza. Puerto de Amberes, 1948. Los principales matrimonios eran un ingeniero de electricidad, otro ingeniero de construcciones, otro ingeniero agrónomo, un sacerdote para dar cursos de escuela a los chicos, un médico, un mecánico, traímos un maceradero completo, un lote de camiones, y varias cosas. Fue la origen de esta invasión pacífica. ¿Fue la locura la realidad o fue muy razonable? Nosotros, te explico primero, yo en aquel entonces tenía 14 y 15 años, así que no, no, veía la cosa muy distinta. Para nosotros la Segunda Guerra Mundial era echarle terranos de azúcar a los tanques de combustible en los vehículos alemanes, ver y contar los aviones que sobrevolaban, los bombarderos norteamericanos que iban a alargar sus bombas en Alemania, la Gestapo, papá que se escondía o que escondía, como se llama, armamento en el entretecho de la casa, las salías de papá porque tenía que juntarse con el ejército secreto durante la ocupación nazi en Bélgica. Así que mi enfoque de la cosa era distinto. Yo estimaba que si había que seguir viviendo así, no lo haría otra vez. Fue un centro de lucha de horrores durante cinco años, realmente la guerra durante cinco años. Fue algo atroz y teníamos que salir, respirar, tener libertad, hacer otra cosa. Aquí está la damina, mi señora. Aquí, a la izquierda. Y yo estoy allá. ¿Qué papel le correspondió a Gabriel en esta expedición, en esta migración? Bueno, era, digamos, el socio principal porque él era de más edad, tenía más autoridad, tenía una formación de ingeniero, tenía ya una antigüedad de ingeniero y tenía mucha práctica. ¿Cómo era un hombre, como persona? Bueno, habría que preguntarle a su hermana, a mi esposa. Era un hombre muy fácil de trato. Uy, yo siento que él fue el que movió a todo el mundo a venir acá porque, en fondo, él vino con muchos hijos y siguió teniendo hijos acá. Y fue el que se quedó hasta el final acá. Él fue el que llegó y decidió vivir el resto de su vida acá. El abuelito es una persona muy cariñosa, pero fría a la vez. A veces da la sensación que él se preocupaba, pero mucho por uno, y de repente nada, no demostraba nada. Bueno, para mí es un ejemplo grande, grande. Yo tengo muchos recuerdos de él y yo creo que en la familia en general nos ha marcado mucho él. Así como, mira, el abuelito hizo tal cosa, bueno, ¿nosotros cómo vamos a poder hacerlo, digamos? Un poco eso. En la primera idea, arrendamos alojamiento en varias partes, casitas, en todo el pueblo. Y como poco a poco se definió que había que quedarse en Chilichico, construyó. Surgió la casa de Paul Smith y la de su hermano Jean-Pierre, quien encontró aquí una nueva vida después de haber sido dado por muerto por un pelotón de fusilamiento de las SS alemanas. Con los años, la educación superior alejó a los hijos y luego a las familias de Chilichico. Aquí vivió el médico Carlos Carderno. Aquí, Armando Barberio, el mecánico italiano. Alex Amad de Mendieta construyó esta casa y luego cruzó la frontera. Al otro lado del río Geinimeni, en el pueblo argentino Los Antiguos, compró la chacra El Paraíso, donde aún recibe su hijo Claude. Pero sin duda, el centro neurálgico del asentamiento belga en la Patagonia fue la casa de Gabriel de Aleu, en Chilichico, donde hoy vive su nieta Verónica. Aquí se reunían los jefes de familia. Aquí se analizaron aciertos y fracasos, y se decidió el rumbo azaroso y difícil de los primeros años de la aventura belga en las tierras australes chilenas. El año 1960 fue particularmente difícil. Argentina cerró sus fronteras a la exportación de madera que hacía la colonia a partir de un aserradero en Puerto Tranquilo. La explotación entonces de tres lotes de la antigua estancia Chacabuco, en las cercanías del lago Cochran, permitió la supervivencia belga en la Patagonia. Las cuatro familias unieron sus fuerzas para dedicarse a la ganadería lanar. Un joven matrimonio, el primero que se produjo en la Patagonia entre André Ratí y Janine de Aleu, hija mayor de Gabriel, se radicó en las frías y ventosas tierras de entrada Báquer y asumió la responsabilidad de esta nueva y ardua aventura. Ahí André empezó bajo el carpa, en carpa. Y empezamos nosotros el primer invierno en una casita de tres piezas con un frío horrible. Tenía yo que poner guante a mis hijos, amarrarlo en la cama para que no se destaparan, tenerlo como momia, ponerle cuatro pañales porque ni soñar cambiarlo en medio de la noche porque escarchaba dentro de la casa. Fue mucho frío. Bueno, las casas hechas rápido y de emergencia. Después ya André tuvo tiempo de hacer algo mejor. Pero había que hacer de todo ahí, ¿eh? Constructor, además de ganadero, electricista, gafiter, carpintero y mecánico con estos viejos camiones caían en pala. Porque allí sí que era realmente una zona, una vida de lucha permanente, en todo sentido de la palabra. Pero uno sale más feliz y si uno recuerda esos años, para mí han sido años muy felices. ¿Y tú estabas ya con algún niño, con algún hijo en Trabáquer? Cuando llegamos allá, teníamos la hija mayor, Nicole, que tenía un año y medio. Así que ella fue también, forma parte de la historia de Trabáquer. Bueno, vamos a ver. Décadas después, François de Smet logró comprar la gran estancia Valle Chacabuco que administra hoy su hermano Charles, habitante definitivo de la Patagonia, consolidando así la presencia belga y el esfuerzo pionero que iniciara André Ratlí en entrada vacía. Y 50 años después, ¿te parece que valió la pena? Seguramente, sí. Sí, porque para mí justamente, en el caso mío, fue una gran aventura porque realmente valió la pena hacerla. Lago General Carrera Aquí en Chirichico, cuando llegamos, era bastante sencillo. Había un funcionario que se ocupaba del correo y otro funcionario que hacía de civil. Aquí había un cura y había un teniente de carabineros y dos suboficiales. No había banco, no había impuestos internos. Había bastante otras cosas que faltaban y tenía sus inconvenientes, pero también sus ventajas. Por ejemplo, no tenía impuestos internos era una felicidad. Bueno, había los viejos fundadores del pueblo de Chirichico, ¿no es cierto? La familia Zika, la familia Burgos. Había un lote de familias que ocupaban todas las campos vecinos. Ellos eran trabajadores, muy trabajadores. Ahí trabajaba el chico y el grande. Muy trabajadores. Sin ninguna pretensión. Así como me veía a mí, así vestían. Hablaban con cualquiera. Tenían comodidades dentro de sus casas. Porque ellos traían de todo, traían frigideos, traían de todo. Pero dentro de sus casas. Pero después así, para trabajar, trabajaban con cualquier obrero, a la par de cualquier obrero. Sin ninguna pretensión. Muy bueno. Fuimos a buscar un barco en Argentina, a la costa del Atlántico. Lo pusimos sobre 24 ruedas con neumáticos y le remolcamos a Chirichico. ¿Y eso te lleva colgando a los bravos? Un barco de 40 toneladas. 40, 40, 45 toneladas. Tenemos la película, 8 milímetros. Eso es una bajada y hay un camión por atrás que lo retiene. Porque no salga disparado. ¿Cuánto demoraron? Una semana que sí. Para hacerlo 400 kilómetros, 450, 480 kilómetros. Aquí estoy yo. Con, quien viene atrás. Me acuerdo quién es. Estoy yo, Jean Shepp Armando Barbello Sentado. Mecánico italiano. Fue una muy gran utilidad, excelente mecánico. Con, quien viene atrás. La meseta queda sobre el lago General Carrera. ¿Ahí la quiebra? Sí. Cuando llega a la frontera, está en la cordilla, cambia todo. Cambia el clima, la vegetación, todo. Aquí estamos ya, cerca del lago. Los días de calma en el lago son escasos. Se levanta el barco para liberar el camión. Aquí se va el camión, ¿sabes? Se está deslizando. El terreno era muy blanco, muy difícil. Y poco en duda de agua. Así que tuvimos que hacer una rampa muy larga. No me acuerdo el tamaño exacto, pero seguramente varias decenas de metros. Se levantó un temporal que destruyó la rampa y fallamos. Ya se ven llegando las olas, ¿no? Ya se ven llegando las olas, ¿no? Pudimos finalmente lanzarlo. Con éxito. En la década del 50, no existían caminos en torno al enorme lago General Carrero. El vapor Helga, comandado inicialmente por Gabriel de Alue, se convirtió en un medio de transporte fundamental, trasladando la madera del aserradero de Puerto Tranquilo y haciendo cabotaje. Fue uno de los pilares iniciales del esfuerzo colonizador belga en la Patagonia. ¿Te sientes un poco como todavía colobano pionero, no? Bueno, yo he vivido toda mi vida aquí, en esta zona. Yo no podría considerarme como un pionero. O sea, estoy orgulloso, sí, de mis padres. De haber sabido que hayan venido y que se hayan atrevido al venido a Chilichico. Eso sobre todo. Y uno trata, en el fondo, un poco de imitarlo y seguir adelante lo que ellos han tratado de hacer. Para nosotros realmente fue una aventura y una expedición, que además fue dura, sí, pero divertida, por supuesto. Nos gustó mucho crear algo, hacer algo. Para las señoras fue mucho menos divertido, digamos. Fue más duro. Pero lo aceptaron con gusto. Mi madre no tenía 40 años cuando llegó. Llego con nueve hijos y tenía, pienso yo, 39, algo así en ese tiempo. Y yo todavía no entiendo dónde sacó valor para poder afrontar todo lo que afrontó y todo lo que tuvo que hacer. Mi madre nació, se crió en una familia de Alcurnia, en Bélgica, acostumbrada a tener todo servido y todo. Y de un día para el otro aquí fue un cambio muy, muy fuerte. Y yo pienso que él tenía adentro una fuerza, una fuerza que era porque tenía una familia, tenía un esposo que amaba. Y se mostró una mujer fuertísima, fuertísima. En realidad los hombres no supieron lo que pidieron a sus esposas cuando las trajeron a Chile Chico. ¿Ese delantal, quién te lo regaló? No me diga que me han sacado con eso. Liberación femenina, uno de mis yernos. Como es Bélgica, voy a... Para estarse aquí tienen que haber sufrido su poco. Con comodidades. Pero los jóvenes no, los jóvenes estaban felices. Uy, les gustaba el campo. Era un ambiente fascinante para nosotros. Vivíamos, como Claudio dijo también, estábamos viviendo una aventura continuamente, o vacaciones. Sobre todo en principio, que teníamos nuestra escuelita, nuestros profesores. Y al salir de ahí, ir afuera de Bungin Blum. De la casa, era o escalar las montañas, o era hacer caminatas por las chacras, o cabalgatas. Yo me recuerdo de nuestras aventuras, donde usábamos el viento para hacer avanzar nuestros carros a vela. Las aventuras, después de algún campamento, de largar flotadores sobre el lago, con llamas encima, y la gente, la cara de la gente de Chile Chico, mirando esas... Esos caleuches que andaban flotando sobre el lago frente a Chile Chico, y no era nada más ni nada menos que los cabros chicos de los belgas que se les habían ocurrido hacer cosas raras. Esos eran eran de los recuerdos de la niñez entre nosotros, los recuerdos, por ejemplo, de los mayores que estaban preocupados en hacer que esto funcionara. Esas reuniones que hacían, por ejemplo, los cuatro papás mayores, Paul, Gabri, Alex y León, el médico, se reunían una o dos veces por semana, me acuerdo, y se hablaban de esas reuniones donde los cráneos humeaban. Donde había que sí o sí, había que hacer progresar, había que arreglar o solucionar este o aquel problema. Y los problemas eran cosas de todos los días, que el barco no podía andar porque el motor era demasiado chico, que al aserradero le faltaba un rodamiento, que había que encargar no a Santiago ni a Buenos Aires, que había que encargar a Estados Unidos. Tantísimas cosas que, como se llama, que nos estuvieron, eso es la parte de la dirección del asunto. Después, las reuniones alrededor de una tina grande de 100 litros de crema sacada de la faca que se horreñaban, y cómo convertir esa crema en mantequilla, por ejemplo. Nadie, los otros, nunca en su vida había hecho mantequilla, y bueno, había que hacer de la crema esa, había que hacer mantequilla. Así que eran unas reuniones en la tardecita después del trabajo, en la casa de la tía Ninet, y había que convertir esa crema en mantequilla. Y ahí, ahí, el mecánico Armando Barberio, el ingeniero civil, el ingeniero civil Gabriel de Halleux, y el cura, el cura Roberto Pola, daban su opinión sobre cómo la crema se convertía en mantequilla. ¿Cómo era la relación de ustedes con los colonos chilenos de Chile Chico? Hubo unos trozos, por supuesto, eso pasa siempre. No sé, hicimos lo posible para no serlo, porque quizás fuimos demasiado prepotentes a cierto momento, sin quererlo. ¿Y usted piensa que lo pasaron bien o lo pasaron mal al comienzo? Los valios, no, los valios lo pasaron bien, porque traían plata, traían mucha plata. Ellos, bueno, usted casi se puede decir que fueran los que impulsaron más la agricultura, porque en ese tiempo se trabajaba así, pero se trabajaba más para la pura caza, y después, ¿cómo se llama esto? Las praderas. ¿Algún momento especialmente duro recuerda? Y por supuesto, lo más duro fue lo dramático de cuando mi hermana Yolande se falleció, un tiro perdido, una bala perdida, la llevó a la operación en un hospital que no era hospital, en una sala de primeros auxilios que tampoco lo era, porque ni siquiera tenía luz eléctrica, en ese momento cuando hubo que hacer la intervención quirúrgica. Y bueno, desesperados y sin medios, hasta nuestro mismo médico dijo, bueno, no puedo cortar esa hemorragia, y así se fue. Y todos nosotros dando vueltas, medio locos, cada uno por su lado, rezando, otros llorando, y eso fue el momento quizás más duro que tuvimos en Chile Chico. Aparte de eso fue cuando se fue Filipe también, el hijo de Gabriel y Dartenet, cuando se fue mi primo Filipe ahogado en el lago. Eso, son los dos momentos más duros que me acuerdo. Nunca se encontró, entonces junto con la tumba de mi padre pusimos un recuerdo de él también. Pues usted ven a Gabriel de Alue y después ven a Filipe de Alue, que es mi hermano. Falleció, tenía 23 años, 24 años, cuando falleció. ¿El club es un fracaso o un éxito? ¿Piensas tú decir como a la distancia de la colonización belga en la Patagonia? Quizás si lo es en el punto de vista bancario, en el punto de vista financiero, en el punto de vista económico, ha sido un fracaso. Si vemos el debe y la ver, a mi entender no. A mi entender es, yo he ganado acá lo que no hubiera ganado en otro lado. Me he enriquecido, he visto que se podía enfocar la vida de una manera muy distinta a la que se enfoca, o igual, o a veces distinta a lo que se enfoca en la civilización más al norte. La filosofía de vida es distinta. Para algunas familias pienso que fue un fracaso, para otras pienso que fue un éxito. ¿Y el éxito de qué punto de vista? Todavía estamos algunos acá. Eso creo que es un éxito, teniendo la posibilidad de no estar o de elegir otras cosas. Vivimos dos guerras en Bélgica. Y que pensábamos que para el porvenir de nuestros hijos, mejor valía alejarse un poco. De este país que históricamente era siempre un campo de batalla. Campo de batalla entre alemanes y franceses, entre ingleses y franceses, entre holandeses y otros, etc. Pero siempre esa gente venía a hacer su guerra en nuestra tierra. Así que fue así que por fin nos fuimos. Bueno, hemos tenido momentos difíciles desde el primer día al último. Y seguimos con momentos difíciles. Es la vida. Momentos más felices o más... Como pasan en todas las familias. Nacimientos, casamientos, etc. La vida que sigue su curso. Y yo pienso que la mamá también la vamos a tener que traer por acá. Y a lo mejor nosotros también. Porque yo he hecho mi vida aquí también. Así que algún día yo creo que voy a descansar aquí al lado de mi padre. Y es nuestra tierra, digamos. Nos sentimos en lo propio aquí. Absolutamente. Y nos vemos en el último mes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.